Buenas gente, estamos aquí con un nuevo video de Slender Woods, en el episodio pasado, para no serles largo del cuento Nosotros estábamos en nuestra casa mientras Gilberto en la televisión y de la nada empezamos a tener como visiones de Slenderman En plan, nuestro personaje empezó a tener como un buen presentimiento de que algo estaba en el bosque, de que algo malo estaba sucediendo Así que nuestro personaje decidió salir y fue a indagar en el bosque y obviamente vimos Slenderman, o sea, mi prota vio Slenderman Y posteriormente regresamos a la casa y encontramos como una especie de nota que decía que teníamos que ir a un centro o un lugar de construcciones Y al momento de ir ahí encontramos como una llave y encontramos una carta en donde daba a entender una persona que también estaba teniendo los visiones de Slenderman Que algo malo estaba pasando y que tenía que averiguar lo que estaba sucediendo Por lo tanto, dijo que nuestro principal objetivo tiene que ser internarnos en unos túneles subterráneos El cual con la llave que conseguimos logramos llegar a una especie como la habitación donde pudimos acceder a esos túneles Así que señores, si más preámbulos continuamos con Slender Woods Es cierto, cuando estoy en el menú principal por algún motivo el mouse no funciona No tengo idea por qué pasa eso, la verdad, pero literal, el mouse no funciona Espero que el juego se escuche bien, la verdad, porque he estado teniendo un poco de problema con la configuración del NVIDIA Recorder Así que bueno, rogando que el juego no me vaya a cargar al comienzo porque la verdad no sé si el auto guardado funciona Recuerden que este es un juego indie, no es un juego hecho por una compañía famosa Así que vamos a entrar en el modo historia, cargamos la partida, por favor que se haya guardado Que no crashe el juego, por favor, bien Vaya, es, no sé, o sea, pues el ambiente de aquí, algo, ay, 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 verga, ya empezamos con los subidos ambientes de los cojones Vaya, no sé qué tengo que hacer acá No sé qué tengo que hacer acá, la verdad, o sea, estoy en los unidos subterráneos pero no sé cuál es nuestro objetivo O sea, el juego, el juego no nos dice exactamente qué es lo que hay que hacer Saben, es un modo historia full Ah, es cierto, es cierto, soy imbécil Vaya, aquí tengo que jugar rápido porque nuestra linterna tiene un límite Nuestra linterna tiene un límite de qué es esto Algo se ha abierto ¿Qué acabo de hacer? ¿What? ¿Cómo introduzco la contraseña? No sé qué hay que hacer, gente, o sea, acabo de abrir algo Acabo de abrir algo pero no me sé qué es Si veo dos cuartos aquí como con contraseña, saben Así que nuestro principal objetivo supongo yo es buscar las contraseñas O sea, buscar el paso, buscar la clave Ay, Dios mío, tengo... Ay, 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 ¿qué es eso? Ajá, miren, acá vamos a encontrar como una especie de habitación acá ¿Puedo abrir los lockers? No, 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 puedo abrir un carajo Va, aquí tengo una, una, una carta Dice, por favor recuerda Dice, please remember the new call for the torso O sea, por favor recuerda este nuevo código para las puertas 5, 5, 5 No hay que olvidarnos, gente, 5, 5, 5 Vaya, vaya Aquí hay una especie de estornillador Que si yo fuera esta persona de culiado Yo agarro el estornillador y le rompo el culo de Enderman Vaya, ay, Dios mío, qué miedo Voy a lo que voy a hacer va a salir por el lado derecho Pues le conoció en este juego Probablemente el tema no vaya a aparecer en la cara Vaya, aquí empezamos Si voy a hacer dirección de la derecha Vamos a regresar a donde estábamos antes Lo cual en cierta forma sería interés Bueno, para resistir el patrón de Enderman O sea, regresar a donde estábamos antes Y, ajá, así resistemos el patrón Pero como carajo yo vengo Ahí está, let's go Estoy aquí, let's go Vaya, pero tengo una duda Recuerden que había otra puerta Ah, miren, es la misma puerta Acabo de salir por la otra entrada Por la puta, es Enderman hasta aquí Ay, ay, ay Vergan, el reflejo de mi CPU Ya les voy a contar que acaba de pasar Dice, leamos, gente No hay forma He estado buscando por todos los jodidos túneles Pero no he encontrado una salida Lo único útil que he encontrado Aquí son unas putas baterías Mientras yo estaba buscando Me he dado cuenta de que algo raro Sucedía en la distancia Así que era algo que yo Antes podía ver Y no estoy seguro que era Si era real O si literalmente estaba Estaba viendo alucinaciones Pero Creo que se miraba como Un humano muy alto Un ser humano muy alto Con algo Con extraños Con algo extraño Y con malos deformes No se movía Cuando yo lo me di cuenta Pero desapareció tan pronto Como yo me acerqué a la puerta Después de eso Empecé como a tener Un especie de dolor de cabeza Ay, gente Se me quería salir un erupto Y se me salió un erupto Y por Ay, joder De feo se sintió Dice Eh Is this the Twink Twat Twink Twat ¿Think Twat? Es como una especie De cir Este raro Dice Era esta cosa rara Que era Lo que me estaba haciendo En el bosque Dice ¿Qué carajo Está pasando aquí? Me siento Como que estoy Volviendo Me completamente loco Dice Eh He escuchado Que había una mansión En esta área Quizás Pueda encontrar algo ahí Vaya Vaya Ahora sí Ay, ay, ay ¿Qué dice? I will swallow your soul No Ay, 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 ay Ay, la puta madre Verga Que susto Vámonos 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 Ah Se cansó Mi personaje Huevo El Edelman Está atrás mío El Edelman Está atrás mío Corre huevo Corre, corre, corre Corre, corre Vaya El Edelman Está aquí El Edelman Está aquí No, perdón La salida está aquí Vámonos 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 Va Bueno, gente Lo logamos Vaya, gente El Edelman Nos está pesando Los talones Tenemos que ir De aquí Y tenemos que ir A la mansión Me siento Como que me estoy Volviendo Me siento enfermo Es que Esa es la cosa De la cosa De Slenderman Esa es la cosa De Slenderman Que Slenderman No es que Slenderman Te ataque De un solo Putazo Sino que Slenderman Al comienzo Juega con tu mente Hace que te volvas Completamente loco La cordura Y ahí te ataca Saben Vale, yo creo que En esta dirección Está la La mansión De los cojones Let's go La mansión, gente La hemos encontrado What? Ah, no No hemos encontrado La mansión Es un cartel Que te establece La ubicación De lugar No, hay que ser La mansión, gente Let's go Vale, estamos En la mansión Vamos Esta va el candado Va Siento que hemos avanzado Muy rápido Recuerden que esto Es un modo de historia Muy corto Y la verdad No quiero que Solamente dure Una o dos partes Así que, gente Espero que les haya gustado El video La verdad Hubiera querido Que Slenderman Me cogiera Menos una vez Pero no sucedió Así que Les voy a dejar Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Y nos vemos Para la próxima, gente Con más Slender Woods Y si tienen alguna idea De que algún juego De Slender Que yo quiero Que pruebe O algún algo O algún juego de terror Extra o algo Déjenmelo saber En la caja De la mente Se me fue la voz Dejenlo saber En la caja De los comentarios O por si acaso Siempre se me olvida Pero puedo utilizar La pestaña de las comunidades La voy a utilizar Más a menudo Así que, gente Cuídense Hasta pronto La pestaña de las comunidades